Música Nos encontramos en un techo donde se albergan muchas imágenes que hacen alusión y referencia a la vida de la Virgen, del Señor y que forman un patrimonio religioso muy amplio en estos momentos. Ahora se ha visto enriquecida con estas imágenes de primer orden que estaban custodiadas en la Iglesia de la Veracruz y que por las razones que todos sabemos pues ha habido que recibirlas y ha habido que acogerlas aquí. El acogimiento, por un lado, encantados de disponer sitio para estas piezas. Lo que lamentamos es el motivo por el que han tenido que venir y ha sido por un fallo en la cúpula de la Iglesia. Pero aquí nosotros las hemos recibido, acogido con todo cariño, preparando unos lugares para que pudieran ser visitadas porque son imágenes de culto, pertenecen también a o hay cofradías que las procesionan, pues entonces que puedan acercarse y puedan rezar a sus devociones y puedan contemplarlas. Y de hecho, una de las cosas que ya me han comentado estos días atrás porque el atado a la columna y el Ezeomo vinieron unos días antes, pues ya me han comentado que es que nunca habían visto tan de cerca estas imágenes suyas de devoción. Y sobre todo, la mirada del señor atado a la columna pues desde esta cercanía impresiona. Claro que forma parte de la historia porque eso se recogerá en todo momento de cuando colapsó la cúpula y se recogerá también el que gracias a Dios no hubo ningún percance porque cuando empezó a correrse la noticia de ese derrumbe, pues lo primero que todos pensamos es en si había alguna desgracia personal y entonces no ha habido nada de eso. Entonces, bueno, pues es un acontecimiento histórico que igual que en algunas ocasiones pues la otra iglesia que yo acompaño, la de San Nicolás, pues se quemó, también hubo un fuego, por lo visto, en esta iglesia de la Veracruz, pues hay algunas veces que suceden estas cuestiones y bueno, pues se encaran, se afrontan, se ejerce un poco el acompañamiento y la solidaridad y la acogida, como estabas diciendo tú, y bueno, pues sirve para remontar la cofradía. Es una oportunidad y una misión para que nosotros también intentemos, bueno, pues remozar un poco nuestra fe. Esto ha acontecido en una obra en la que lo que se intentaba era remozar, arreglar, conservar, pues entonces, si eso estaba en un estado de deterioro que ha venido a caerse, pues entonces también nosotros tenemos que intentar que nuestra fe no colapse, sino que, bueno, sea una llamada de atención para que nosotros también podamos afianzar nuestra fe y sirva, bueno, pues para una vinculación mayor con la Iglesia a través de un modo, de una manera, que es la cofradía. Pues lo primero que espero es que se solucione lo antes posible y con los menos problemas posibles, toda la cuestión de la obra. En segundo lugar, que ya que confluimos aquí varias cofradías, que hagamos una experiencia de hermandad, hagamos una experiencia de avanzar juntos, avanzar en comunión. Las circunstancias nos han juntado. Entonces, que aprovechemos esas circunstancias que nos han juntado para descubrir el paso de Dios por estos acontecimientos y que nos unamos más y formemos un poco más grupo y fraternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!